Muy buenas, otroadictos. Bienvenidos a este vídeo que va a ser muy especial para alguno de vosotros. Deciros que de los cinco finalistas, tres han estado ahí, justo, justo, estaba yo haciendo el recuento ahí, y estaba todo el rato, que si uno, que si el otro, que si el otro, han estado muy ajustados. Antes que nada, me gustaría daros las gracias por la participación que habéis tenido, por la cantidad de vídeos chulos que habéis creado, que habéis hecho unos vídeos fantásticos, unos retos muy difíciles, y comentaros también de que han habido cuatro detalles, cuatro cositas, que tenemos que pulir, para que no vuelvan a ocurrir. Sobre todo, cuando enviéis los vídeos, acordaros del hashtag, ponerlo en un post. No lo pongáis en las histories, está bien que lo pongáis en histories, para que tenga difusión, pero para que nosotros tengamos el vídeo en el apartado de hashtags, es súper importante que lo pongáis en el post. ¿Vale? Ese detalle es muy importante, en el post. También comentaros de que no se valorará el vídeo más dificultoso, sino el vídeo que sea más completo, más divertido, más ingenioso, que sea difícil también, que tenga un poquito de todo, ¿no? Entonces, nosotros los que haremos, los cinco finalistas, valoraremos todo eso. Queremos que sean vídeos diferentes, ¿no? Que no sea siempre un vídeo que estás pasando unos obstáculos y ya está. Queremos que os estrujéis un poquito la cabeza, como hicisteis en el confinamiento. A partir de ahí, vamos a ir al grano. Acordaros que estamos en el mes de febrero y ya han enviado algunos vídeos y que seguís teniendo opciones para estos doce meses, ser uno de los finalistas del año y optar a ese gran premio que ya anunciamos en el otro vídeo, que es un megapremio valorado en más de 500 euros. Es una burrada. Entre sudaderas, las inscripciones a Bestial Race, los regalos que damos de producto, más la sudadera de Free Fighters, más los Top Breakers, bueno, un sin fin. Comentaros de que enviar todos los vídeos que queráis, podéis enviar todos los vídeos que queráis y daros las gracias también, en cierta manera, por la gran cantidad de gente que ha votado los vídeos. Eso es de agradecer y es una manera de que vosotros tengáis la última palabra a la hora de elegir quién es el ganador o ganadora. A todo esto, vamos a ir al grano. Mucha suerte a todos. También comentaros que de los cinco finalistas han habido tres que han estado ahí. Iba yo haciendo el recuento. El nueve, el otro, el este, el tal. Y los tres estaban ahí, mano con mano, como lo de los caballitos cuando tiras la pelota. Pues igual, ¿no? Ahí todo igualado. Bueno, los tres primeros, vamos a comenzar con el tercer puesto, con un recuento. Comentaros una cosa, han habido votos después del día 10. Yo ya dije que el día 10 era el último día para votar. O sea, que todos los votos que sean a partir del día 10 no se han tenido en cuenta, ¿de acuerdo? Quiero que os quede claro que en el momento que dijimos el día 10, todo lo que vino después no se ha tenido en cuenta, ¿eh? Seguimos con esto, ¿va? De los cinco finalistas, los tres que han estado ahí más ajustados para el primero, el segundo y el tercer puesto. El tercer puesto es para el número nueve, el número nueve, con un total de 48 votos. O sea que enhorabuena porque has quedado en tercera posición. Está muy bien, que ha habido mucha gente que ha votado a su favor y hay que estar contestando. Bueno, vamos a ir ya con el pódium, ¿eh? Con el primer y segundo puesto. Con el segundo puesto y con 62 votos, 62 votos, es el número dos. El número dos. Enhorabuena también al número dos por su gran vídeo. Y ahora ya, ¿qué suelen los tambores? Con un total de 73 votos y en primera posición, el primer ganador del Red Top Halls del año 2021 es el número uno. Bueno, enhorabuena, número uno, porque eres la primera finalista que llega a Red Top Halls enero y tienes opciones ya para llevarte el premio final. Enhorabuena a todos los que habéis participado y nada, no os desaniméis sobre todo y seguid participando. Y por favor, si os gusta este tipo de concursos, si os gustan este tipo de retos, si os gustan las carreras de obstáculos, suscribiros al canal, porque se hace desde la máxima ilusión, se hace desde el máximo cariño, para que todos estemos ahí, mano con mano, disfrutando y pasándonoslo bien. Y solo que vosotros os suscribáis, a mí ya me dais ánimos para seguir con todo esto. O sea que, muchísimas gracias, suscribiros, dadle a like y todas esas historias, y muchísimas gracias. Nos vemos ya, en que ir enviando ya para Retos por Febrero, que ya la gente está caldeadita. Mucha suerte y vamos a ver. Mucha suerte y vamos a ver. Mucha suerte y vamos a ver.